¿Sabe cuál fue el problema? La traición. Actuar como el comején, por debajito. Detrás de mi espalda, de esta persona, esta amiga, que cuando tú no estabas en nada, cuando nadie sabía quién eras, porque ya habías estado en dos o tres espacios más televisivos, y al final no habías logrado, lo que lograste aquí en esta plataforma de la máxima radio show. Aquí lograste posicionarte. Aquí lograste sonar. Aquí te hiciste figura pública en este país. Antes de eso, Vitaly Sánchez, tú sabes que no lo eras. Te digo cuál es mi tema ahora. Que yo juraba que tú eras mi amiga. Que yo estaba ciega contigo. Porque algo que yo nunca he hecho en mi trayectoria, ni lo voy a hacer jamás, es jugar con el trabajo del otro. ¿Y tú sabes qué tú fuiste capaz de hacer? De motivar por debajo, que a mí me sacaran de la máxima radio show. Dios mío. De crear cizaña, y motivar que yo me quedara sin trabajo. Que esta que está aquí, se lo gana dignamente. Y respetando siempre a todos mis colegas. Entonces no te lo voy a tolerar. Ni a ti, ni a nadie. Tú eres una cínica. Y eso que tú me dijiste aquí en cabina, que yo soy doble cara, la doble cara es usted. Ay, Dios mío. Yo hablo de frente. Yo hablo de frente, Vitaly. Qué lástima que hoy yo no te tengo ahí. Y que ya tú no perteneces al equipo de la máxima radio show. Arranca la máxima radio show, señores. El programa que es tendencia. El programa que hace a los talentos. Sí, nos hemos convertido en cazatalentos, señores. Aunque nos paguen mal, pero seguimos aquí en pie de lucha. Sí, señor. Pero hoy tenemos invitada especial. Ella es una gran profesional. Una muy buena amiga de hace muchos años. Bellísima físicamente. Además. No hablas porquería como muchas mujeres. Ay, Dios mío. Educada. No me hagan reír. Educada. Y además, una de las primeras que yo le hice esa llamadita cuando arrancamos con el proyecto de la máxima radio show, en ese momento, ella no podía. Señores, con nosotros. ¡Nancy! ¡Me traño! ¡Nancy, bienvenida, mi amor! ¡Qué bella! Dime, Chechi, nueva. No, pero yo estoy de verdad. Matañuel, ¿qué timbre de voz más agradable? ¿Qué timbre de voz más lindo? ¿Te gusta el apodo de Machi? Amiga, ¿y por qué? Porque me quedó libre ese apodo y quiero ponértelo. ¿Te quedó libre? Sí. Necesito una persona para yo ponerme ese apodo. Hay una vacante de Machi, por si te interesa. Hay una vacante de Machi. Me siento que el ambiente aquí está como cirquero, como que me subo en mi lecho. No, que después que ella se fue de los cirqueros, la mujer no se... Así es que aprende. Me siento como cirquera aquí, porque de verdad, claro, estoy tirando fuego por esa boca. Aquí, ¿cómo es tu nombre? Michael. Michael. No te voy a poner si papi tú quieres. Un placer, mi reina. Pero después, oye, lo más chulo de ella es que después que ella se fue de los cirqueros, ninguna de esas mujeres han servido. Dios mío. No, no, no. Ellas no han podido llenar tus vacíos, ¿por qué? Ay, no digas. Lo que pasa es que tú eres preparada y esa mujer habla muchas M. No, son preparadas. Yo no encuentro que son... Preparadas para no parir, ¿sabes? No, buena. Preparadas para no parir. Dí que era el manetueca, Dí que era el trabajo. No, mi amiga, cuidado, mi amiga. Esa muchacha lo está haciendo bien. Es amiga de este programa. Cuidado. Es una locura bien. Sí, sí, sí. Están nativos con nosotros la semana pasada. Chance, alare por Dios. Dí que era la mujer de don Miguel. No, pues. Bueno, a veces dale oportunidades a nuevos talentos, señores. A veces estamos cansados de lo mismo. Y de verdad que la plataforma de los dueños del circo ha marcado un antes y un después. Pero yo pensaba que después yo pensaba que después que tú saliste no habían metido más mujeres, metieron más realmente. Yo pensaba que era... No, mi madre también era Beli David hasta la bella Paola Cristal. Sí, Paola. Sí, Verónica también. Que se ha desarrollado muy bien. Sí, Paola ahí. Sandra, Paola, Verónica Batista. La de los tachones, la de los tachones. Paola tenía mucho miedo escénico. Yo recuerdo que siempre decía esto. Pero ese es Paola la que controla. Paola la que controla. Hay que hacer que no la conoce. La que ya no controla, pero vaya con... No, no. De pronto ya está controlada. Hay que hacer que no la conoce la amiga de don Miguel. No, no, a don Miguel. Sí. No, no, a don Miguel. No, tal vez no. Ahora, ese programa es una sede de la sede de don Miguel o ahí. Sí, ¿cómo así? ¿Qué otra es? Ay, Dios mío. ¿Qué otra es? No, yo preguntando me dijeron que hay una. Dice aquí pensaba en falta. Ahí no hay una, no, no. Ahí va, ahí va. Déjame dar la primera pregunta. Gracias, de verdad. Para mí es un placer estar aquí en la máxima. Yo voy a cortar porque tú estás muy fuerte. Dios mío. Los poderes chisméticos están aquí metidos. Suerte se va a poner ahora. Tú sabes que el país entero está hablando el día de hoy de este lío con Carlos. ¿Qué tú opinas de ese lío? Realmente, Carol siempre me ha invitado, perdón amiga, que nunca había tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes, pero de verdad que siempre ha sido un placer colaborarte como tú lo has hecho conmigo en reiteradas ocasiones. Sí, bien. Y te cuento que la primera vez que Carol me habló de este proyecto estábamos en Blumor comprando en... En Lisbethon, claro, dilo, normal. Mujeres emprendedoras me podrás. Carol me regaló una cartera de cumpleaños. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Así de a mí. Es que es Carolito. Así de a mí que la traiciona. A ese nivel. Así es, pero me traiciona para que tú veas. Pero eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Eso se va a acabar porque uno aprende de las experiencias, de las malas experiencias. ¿Qué me va a hablar? Dije, Carolito. Carolito, pero ahora que no se acabe. Nos sentamos en SBG. Me hablo del proyecto. Mira, hermana, voy a sacar un nuevo proyecto. Me gustaría, de verdad, iniciarlo contigo. Quiero que tú estés de la mano conmigo. Era la persona indicada y perfecta para esto. Ay, le dije. De verdad. No, ella, Nancy, para nadie es un secreto que no estaba residiendo aquí en República Dominicana. Estabas en Estados Unidos por temas también de tu nacionalidad, ¿no? Así es, sí. Para ser ciudadana. Ciudadana, ciudadana. Que la residencia se me complica. Estar aquí, residir aquí. Ya tuve complicaciones. Seis meses. Ya tuve complicaciones. Me tienen que pagar muy bien. Te digo algo. Yo trabajo en todos los lados. Para yo quedarme aquí seis meses. Bueno, yo trabajo en todos los lados. Yo trabajo en todos los lados y esta es la empresa que mejor paga. Es diario esto. Sí, sí, sí. Tienes que pagar unos buenos a todos los fin de semana para cuidarnos. Pero vale la pena. Estamos llegando. No, aquí está todo reto. Pero bueno, no. No es buenísimo. Estamos llegando ya. Estamos viendo ya. Ya Carol me mandó una propuesta y la estoy analizando. ¡Ay, ay, ay! Lo voy analizando. Lo dijo. Lo dijo. Tú me dijiste que no lo dijera. Perdón, hermana, pero vaya, se me salió. Bueno, mira, Nancy, yo lamento muchísimo que en aquella oportunidad que te propuse este proyecto de La Máxima Radio Show, tú no hayas podido aceptarla porque tal vez de pronto me hubieras pagado mejor que muchas personas que han llegado a mi vida no solamente personal sino a mi vida laboral, personas a quien le he dado la mano, personas a quien he dejado desarrollar, personas a quien ninguna otra plataforma le estaba dando oportunidades y aquí se le abrieron las puertas porque creo en el talento, creo también en la amistad, aunque muchas veces mal me han pagado y vamos a hablar del tema de hoy porque realmente somos plataforma que durante estos últimos meses hemos sido tendencia, hemos sido sonido por X o por Y y nos estamos manteniendo ahí, ¿verdad? Estamos con los números y con los views y dando rating que es lo que nuestra gente que siempre nos ha apoyado desde el día uno quiere. Miren, se está hablando desde hoy temprano de la situación que hemos pasado como grupo de talentos, como plataforma y en mí lo personal como amiga, para nadie es un secreto que Vitaly Sánchez, esta chica que hasta el día del jueves, porque ni siquiera hoy, sino el jueves que ella abandonó su trabajo, no asistió el jueves acá al programa, ya el viernes obviamente nosotros no grabamos y hoy lunes aunque ya como equipo ya veníamos sospechando por muchas situaciones, ya también en redes sociales a través de varias páginas de farándula también venían publicando cosas acerca de este tema, pero es hoy cuando se da ya pues conocer la noticia de que ella sale de esta plataforma y se va a otra sin avisarlo, sin decirnoslo, ni siquiera a mí como compañera y amiga, ni siquiera el grupo también, donde todos lo hablábamos y lo compartíamos, ni siquiera el dueño de esta plataforma también, el señor Gabriel Santana, ni siquiera nuestro productor que es nuestro jefe directo, tampoco sabía, no tenía conocimiento, nunca hubo una notificación, simplemente había rumores que yo no quise escuchar y que yo no quise ver, la verdad yo la tenía en las narices y ustedes muy bien saben que yo escuchaba y yo decía que no, porque nunca lo creí, número uno, la amistad, yo entendía que si de pronto una amiga tenía que retirarse aquí, que tenía alguna idea de crecimiento en otra plataforma que me imagino que tú no tenías ningún obstáculo con eso. Otro proyecto, lo más lógico, lo más leal y lo más sincero era comunicármelo, por lo menos decírmelo, porque aquí no hay un contrato de por vida con ningún talento e incluso aquí tenemos talentos que simultáneamente están aquí en la máxima radio show y también están en otros programas radiales y no ha pasado nada. One David estuvo aquí, se le presentó otro proyecto, estaba al principio en este proyecto y en el otro al mismo tiempo, luego entonces se da la salida de One David. Doble J estaba aquí y se le da la primera oportunidad con Luini Corporal que Luini respetuosamente me llama para que tú veas cómo son agentes de otras plataformas respetuosas. sacaron, vi a esta muchacho en el programa de ustedes, en el programa tuyo, es muy talentoso, yo lo voy a tener en otro horario que no interfiere con el horario de la máxima radio show y yo chévere, claro, adelante. Y aquí, este grupo, felicitó en ese momento, lo recordamos todos a nuestro ex compañero Doble J. Cuando Doble J, estando en esta plataforma y en la plataforma de Luini simultáneamente, está dando buenos números, destacándose por su talento y su gran conocimiento en lo que es el concepto urbano, entonces, este señor, el CEO de la Foque Radio Show, lo llama, donde se va de Luini y donde aquí, lamentablemente, tomamos la decisión, tomé la decisión en ese momento, porque me obligaba la situación a hacerlo, en el mismo horario tú no puedes estar en dos programas, lamentablemente, no te puedes ni teletransportar ni tampoco te puedes clonar, o sea, era imposible. Ahí se da la salida de nuestro ex compañero Doble J. O sea, aquí no se le prohíbe a nadie su crecimiento. Actualmente, Matayuvia entra a esta plataforma de la máxima radio show, empieza a dar buenos números y el señor Bolívar Valera le hace la propuesta para que pertenezca al mañanero. Me llama, Matayuvia, me lo comunica, se lo comunica a Miguel y luego lo comunica también en el grupo a todos sus compañeros. ¿Qué hicimos? Se lo aplaudimos, lo felicitamos, suerte, dale para allá y rompe que son las palabras que siempre hemos dicho como compañeros cuando a uno de nosotros le sale un nuevo proyecto porque eso es crecimiento y nos alegra. Nos alegra tanto saber que en esta plataforma tan pequeña con tan solo dos años al aire otros dueños de otras plataformas más grandes y más posicionadas con más años en los medios vivan fijándose en los talentos de aquí. O sea que es evidente que entonces aquí hay talento. Es evidente que aquí el talento se deja desarrollar. Es evidente que aquí el talento se deja desempeñarse. Y lo más importante es que la casa talento es el número uno de este país entonces de YouTube porque tú eres la que lo descubre primero los talentos. Eso lo dijeron hoy en esto en el radio show y lo estás repitiendo tú y no lo estoy diciendo yo. Todos los números talentos. Tal vez uno tenga visión y tal vez uno tenga ojo clínico. Y sobre todo que uno le da la confianza a la gente a caras nuevas talentos nuevos. Tú eres un talento nuevo. Mili de Moya tiene ya tiempo una gran profesional pero aquí también se le ha dado la plataforma la oportunidad en esta plataforma y se ha desarrollado y se ha dado a conocer más se ha destacado. Y la persona en cuestión la traicionera porque hay que llamarla así no hay otra palabra lo siento machi amiga mía de 10 años lo siento mi amor pero yo creo que no hay otra palabra como llamarte en este momento porque es una traición lo que hizo. Ella estaba hace mucho porque me lo habían dicho pero yo no lo creía porque creía en tu palabra. Recuerda que muchas veces te pregunté mira esto es rumor este sonido me han dicho un par de veces me dice jamás yo no yo no me iría para otra para allá incluso lo manifestó públicamente en todas las plataformas y en todos los espacios donde a ella se la entrevistó hace poco ella aseguraba y afirmaba que ella nunca trabajaría al lado del que hoy es su nuevo jefe que no estoy en contra de eso volvemos y repetimos ese no es el problema el problema es aquí está Manolay también otro vivo ejemplo Manolay trabaja en tu vera lío de la plataforma de los Focke Radio Show y no ha pasado nada está aquí también destacándose ganándose su chelito y haciendo un gran trabajo ¿sabe cuál fue el problema? la traición actuar como el comején por debajito detrás de mi espalda de esta persona esta amiga que cuando tú no estabas en nada cuando nadie sabía quién eras porque ya habías estado en dos o tres espacios más televisivos y al final lo habías logrado lo que lograste aquí en esta plataforma de la máxima radio show aquí lograste posicionarte aquí lograste sonar aquí te hiciste figura pública en este país antes de eso Vitaly Sánchez tú sabes que no lo eras porque a diferencia de mí gracias a Dios y gracias a personas como el señor Juan Ramón Gómez Díaz como el señor Leonardo Villalobos como el señor Érico Zapata que son tres personas tres hombres que yo jamás lo voy a olvidar ni personalmente ni laboralmente siempre mi gratitud y mi lealtad estará con ellos por eso cuando me preguntan cosas de tele micro ustedes saben cuál ha sido mi respuesta en todos los programas y aquí mismo cuando quiera donde quiera ahí yo estoy porque no se me puede olvidar que esa plataforma y esa empresa fue lo que hizo que yo hoy esté aquí sentada no me puedo olvidar que esa plataforma y esa empresa me posicionó ya yo era carobrito en redes pero es cuando tú llegas a una plataforma que te dan respeto que te dejan desempeñarte y desarrollarte que tú adquieres lo que es posicionamiento pero hay algo muy importante también que no se nos puede olvidar el alcanzar tener la permanencia permanencia en estos medios donde los talentos a veces se vuelven efímeros uno dos soniditos boom todo el mundo habla de ellos y al siguiente año nadie se acuerda y eso no lo estoy diciendo yo eso lo vemos nosotros todos los días que uno dice ¿qué pasó? con no sé quién cito y oye y con no sé quién cita ¿qué pasó? entonces hay que tener humildad y los pies sobre la tierra en estos medios de comunicación porque hoy sabemos algo pero mañana no sabemos de nuestro futuro ni sabemos qué va a pasar hay dos palabras que yo creo que tú no conoces el significado de esos dos términos ¿cuáles son? lealtad y gratitud búscalo en el diccionario búscalo aquí en Google léelo 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 en el diccionario y grábatelo que si no tuviste lealtad con este grupo y conmigo como amiga y gratitud no importa pero en lo adelante de hoy en adelante ojalá lo tengas con tu nuevo jefe con tus nuevos compañeros y no se te olvide también que cuando uno empieza a adquirir fama por eso es que dice por ahí el dicho la fama no es para todo el mundo la fama vuelve loco a la gente dice Lápiz la fama no es para todo el mundo dijo mi abuela uno tiene que mantener el respeto y la humildad sobre todo y la humildad con tus compañeros ahora que yo termine cada uno de ellos va a tener la oportunidad porque incluso tú lo sabes que te llamé la atención te lo dije mira me están poniendo quejas talcito talcita están diciendo esto bájale porque yo no puedo creer que por uno o dos sonidos o porque tú hayas tenido recientemente tu primer mediatur tu primer mediatur en medios de comunicación que también se lo hiciste tú gracias ni siquiera lo quería decir para que no digan que yo soy que tú te vas a decir que a mí me escribían estábamos aquí estábamos aquí toditos cuando llegaban la llamada pero la llamada llegaban a mi teléfono a mi whatsapp y yo le decía mira Machi te van a llamar de Don Jochi mira Machi de Pamela se me están pidiendo el número dale dale rompe eso hice yo contigo y los compañeros tuyos bueno tus ex compañeros eso se paga los mediatur es un trabajo no porque yo lo hacía de verdad de corazón porque fácilmente si yo no hubiera querido ni siquiera contesto ¿quién me obliga a mí a contestar algo que yo no quiera o una llamada o un whatsapp ya sí de verdad se lo dije aprovecha tu momento te lo dije muestra si tú quieres las conversaciones porque yo si tengo mi conciencia tranquila muestra las conversaciones de cómo yo te hablaba a ti directamente a tu whatsapp vive tu momento te sentía con unos aires y aquí tus compañeros también lo sentían cada uno ahorita lo van a decir de superioridad pero de pronto era por el momento que estaba viviendo su sonido su cosa los programas llamándola nunca lo habías vivido y eso es chulo porque a mí también me pasó a ti también te pasó a todos nos ha pasado en cualquier momento y eso es súper nice uno se siente muy bien con eso ahora eso hay que manejarlo con mucha humildad y con tranquilidad yo creo que es momento que los compañeros yo quiero pedirle una disculpa al país quiero pedirle una disculpa al staff al presidente de esta compañía sí porque hay que pedir disculpas si no lentes muertos la disculpa es que se ven directamente a los ojos al país una disculpa a mis compañeros de trabajo una disculpa al presidente y a la copresidenta de este programa y de este elenco porque yo fui una víctima más señores yo sin saberlo me dejé utilizar de un juego bien elaborado que ella hizo desde el principio que se llamaba Santiago Matías al ella saber que el más cercano en este programa Santiago Matías yo porque trabaja con él porque no quiere saber de Manolais realmente algo que él quiere en este programa nadie quiere saber de mí entonces yo le seguía el juego aquí todos lo vimos cada vez que ella lo mentaba tratando de llamar su atención que le decía loco viejo tanta cosa fea que le decía que yo me encontraba raro porque un tipo que ni siquiera te conoce que nunca te ha hecho nada tú nunca lo has visto personal porque tú tienes que hablar tan mal de él y levantándole muchísima calumnia vivía en el programa y yo siempre tratando de defenderla pero no sabía que era una estrategia de ella una estrategia mercadológica para llamar su atención entonces donde le pido disculpas al país y al equipo fue en aquel live que todos conocemos que inclusive lo fijé donde yo le pido a Santiago que por favor por el amor que él me tiene a mí le hiciera una entrevista a ella allí en su plataforma que él inclusive dijo que está ahí todavía el video que ella no estaba a la altura enseñó en su penthouse que cuando ella viviera en un penthouse como ese ella le iba a llevar para allá que ella no tiene los números para estar con él y yo el otro día volví lo llamé y le rogué que por mí que la llevara a la mujer y todos sabemos después de ahí lo que se dio la famosa entrevista allá que al otro día aquí se lo cuestioné le dije porque un tipo que tú hablas tan feo de él aquí en el programa allá te vi como bajita y como blanditica y el tipo te dijo de todo al lado de ti te dijo cerdita como 60 veces tú nunca respondiste ni reaccionaste desde ahí yo dije hay problema mandé a la familia que tuviera el seguro ready de la doña el seguro médico porque ella había jurado un par de veces por la salud de la doña ahí están los videos que usted cree yo lo puedo subir que Dios la proteja dice atención a la familia busquen porque eso seguro eso seguro de los viejos de uno están guardados no usalo busquenlo bien y tenganlo a mano porque esa mujer ha jurado tres veces por la salud de su mamá y yo vi que tembló y se avecina un lío Manolo ahí empezó a profetizar los números empezaron a dar 2 más 2 son 4 4 y 2 son 6 yo soy un azar entonces allá mismo él descaradamente le hace la propuesta de que si se quería quedar ahí mismo y mandar a WJ para acá o sea era ella llegó directamente donde tenía que llegar a los foques precisamente entonces ahora vemos señores que era un libreto ella hizo un libreto dijo Santiago Matías como le llego déjame hablar mal del alfa todos lo vimos aquí déjame hablar mal de Tokisha que de él también y déjame hablar mal de él para llamar su atención porque yo le digo al país por si no se lo sabía que la primera vez que a los foques vio a Vitaly que Vitaly vio a los foques fue cuando la llevamos a la entrevista ella ni siquiera lo conocía él no sabía quién era Vitaly Sánchez realmente la gente que dice no lo saben él subió un corte como él sube todos los días curándose con gente que lo mencionan el día que ella dijo aquí pero él no la conocía realmente o sea nosotros la damos a conocer la llevamos allá a la plataforma desde ahí empezó el gran plan maquiavélico que ella tenía de realmente pertenecer a esa plataforma que no está mal que uno tenga sueños yo puedo soñar en Univision en Don Francisco nadie me puede crucificar por eso pero que sea por mi talento que Don Francisco me llame y por mi talento y yo le digo claro por mi talento Don Francisco me llamó y quiere que yo vaya para allá que yo sé que ella me va a decir que no hay problema porque atrás de eso andamos todos de progresar y de subir pero nunca sin darle el agradecimiento a esta plataforma como lo hiciste hoy publicaste primero que Santiago te había llevado y después hiciste otro post dando el agradecimiento tú debiste hacerlo al revés lo primero era darle las gracias a la persona y a la plataforma que hicieron que Santiago Matías supiera que Montecrito una vez parieron una gente que se llama Vitaly Sánchez así debieron ser los hechos entonces me retiro diciendo que ya yo tenía la queja en el baúl de queja que tenemos aquí se lo había manifestado a mi jefe directa que es Caro Brito ahí están los videos también un hombre que hablo con prueba yo después que entré a los medios mi mamá me sentó y me dijo tú no puedes hablar mierda para los medios hablo con su vaina con prueba pues yo no quiero caer presa si a veces tú si no pero ya yo dejé eso si si entonces hacia mi persona particularmente que confieso que soy una persona que últimamente estoy teniendo muchos conflictos personales que no tienen que ver con la empresa en las actividades últimamente no me ha ido muy bien todo el mundo sabe que me separé de la mamá de mis hijos o sea tengo una cuanta cosas sentimentales ahora mismo que no me está yendo bien entonces cuando venía el programa le manifesté a Caro claro yo no me estoy sintiendo bien psicológicamente emocionalmente ahora mismo como palidía como con el bullying el bullying que ella me hacía el bullying injustificado un otro día me dijo que yo necesitaba que la gente lo sabe que lo pueden buscar no que están ahí los videos los videos están ahí un día me dijo que yo necesitaba una crema blanqueadora pero este es mi color mi amor o sea yo soy negro yo no tengo problema con eso yo tengo la nariz como un mamú una mujer que no debería estar buscando defectos físicos a nadie después de 17 operaciones todavía sigue siendo fea entonces no debería buscarme defectos a mí cuando yo no se lo busco a ella pero no es fea no es mujer es mujer no pero hay mujeres feas hay mujeres bonitas no pero la belleza es relativa no relativa la que es fea es fea y la que es bonita es bonita hay que dejar su cara la belleza es relativa entonces yo espero que nada nosotros aquí a pesar de todo te deseamos toda la suerte del mundo sabemos que no va a pasar porque sabemos el limitado talento que tú tienes que es bocear el único que más de ahí no va a pasar entonces después que se cansen de que tú vos tres días ya en el programa no va a haber más de ahí acuérdate que las únicas dos veces que tú te hiciste viral una fue por un boche que te dio carobrito y la otra fue porque a los boche te dijo cerdita no digo más nada no más palabras no más palabras la familia o yo bueno vamos a alternarnos así mujer hombre mujer hombre mira realmente no no es paliza todavía no sé no es paliza voy contigo Vitaly Sánchez mira yo entré a este proyecto de la mano de mi compañera colega y quien me dio la oportunidad en la máxima radio show en el año dos mil veintiuno justo prácticamente al mes te hacen la invitación para cubrirme a mí porque en ese momento estuve atravesando un tema de salud que tenía covid perfecto de verdad cuando me reintegra el trabajo óyeme que chulo que bueno yo te conocía de antes habíamos compartido puntualmente en momentos muy específicos yo estuve establecida todo el tiempo en santiago pero justo en ese año en el dos mil veintiuno hago mi entrada definitiva a la ciudad de santo domingo y con chula que bueno ver a vitaly aquí en cabina se integró bastante bien la fusión fue súper chula y nice una muchacha más una compañera más siempre te di la bienvenida que te merecías y a esa altura para crear el concepto verdad el preámbulo de todo en mi carrera no me precede gracias a dios la falta de credibilidad dios mío y realmente en mi caso particular como colega de la comunicación me avergüenza que hoy tú estés en otra plataforma esa que tanto señalaste y juzgaste y criticaste entonces en la vida hay que aprender óyeme bien que te llevo cuatro o cinco años a tener un filtro en la boca porque como comunicadores hoy estamos aquí mañana no sabemos gracias a dios me ha tocado trabajar de la mano con grandes profesionales de la comunicación gracias a dios tuve la oportunidad hace veinte años atrás de la mano del señor Jochi Santos de saborear eso que tú estás viviendo ahora porque yo entré a los medios de comunicación sin ni siquiera haberme graduado de la carrera de comunicación social por la puerta grande cuando el programa divertido con Jochi estaba en la plataforma de telecentro y en su mejor momento he trabajado de la mano con grandes profesionales como el señor Nelson Javier el señor Jochi Santos Rubio Charlie en diferentes plataformas y he trabajado con grandes productores de televisión el señor René Brea y el señor Alberto Sayas entre otros aquí yo voy con el punto mucha gente me está señalando y tildando que yo me estoy montando en la ola y no me estoy montando en la ola porque yo soy una de las colegas amigas compañeras que se alegra del éxito de los demás que si me ha tocado vivir el proceso poco a poco porque yo lo he querido y lo he decidido porque sabemos muchos de nosotros de qué forma a veces quieren manipular a uno para uno en su momento pretender o querer ser talento y yo he disfrutado el momento y he agotado los procesos entonces a esto voy que me molestó primero que fueras desleal con nuestra compañera Caro Brito y que ni siquiera tuvieras la delicadeza ni la altura ni la elegancia eso se llama ética profesional de comunicárselo a tus compañeros o a tu jefe inmediato o a la persona que te tendió la mano en ese momento y te dijo aquí hay un espacio en esta plataforma que aún yo reintegrándome si ella no le hubiese dado la gana de contratarte o hacer y motivar que te contrataran no te contrataban y te dejó porque apostó a ti como todos nosotros llegó un momento aquí en la cabina en que comenzaste a disfrutar de esa viralidad porque obviamente boceaste característica principal de cómo tú operas le faltabas el respeto a muchos de los compañeros y le faltabas el respeto a muchos de esos entrevistados yo no me manejo de esa manera pero te lo respeto qué pasó comenzaste a disfrutar de ese aire de grandeza dejaste que la mierda se te fuera a la cabeza que el egocentrismo te cegara y que los seguidores también te nublaran ojalá que tú tengas chance en algún momento cuando toda esta ola se calme de hacer una reflexión y una introspectiva Mili estás mal le estás lamboneando a tu compañera Caro tú eres una envidiosa porque no te alegras del triunfo de tu compañera o ex compañera Vitaly Sánchez no no señor no es nada de eso te digo cuál es mi tema ahora que yo juraba que tú eras mi amiga que yo estaba ciega contigo porque algo que yo nunca he hecho en mi trayectoria ni lo voy a hacer jamás es jugar con el trabajo del otro y tú sabes que tú fuiste capaz de hacer de motivar por debajo que a mí me sacaran de la máxima radio show Dios mío de crear cizaña y motivar que yo me quedara sin trabajo que esta que está aquí se lo gana dignamente y respetando siempre a todos mis colegas entonces no te lo voy a tolerar ni a ti ni a nadie tú eres una cínica y eso que tú me dijiste aquí en cabina que yo soy doble cara la doble cara es usted ay Dios mío yo hablo de frente yo hablo de frente Vitaly que lástima que hoy yo no te no te tengo ahí y que ya tú no perteneces al equipo de la máxima radio show pero yo hablo de frente yo no soy como la carcoma como ese parásito que interrumpe el proceso de la madera yo no soy así entonces para que quede claro aquí no hay un tema de envidia aquí hay un tema que yo estaba confiando en ella como amiga y me entregué que muchos saben la dinámica que teníamos que veníamos juntas y nos compartíamos esa responsabilidad para acompañarnos y por el tema de la inseguridad y yo pensé que tú eras otra persona pero tu calaña me ha dejado impresionada le tengo mucho respeto a tu mamá a tu papá a tu familia y tengo mucha gente que quiero y que me quiere en Montecristi pero de verdad Vitaly jamás pensé que tú ibas por debajo a crear una situación como esa pretendiendo dejarme fuera de mi trabajo y no no te lo voy a permitir y para finalizar para finalizar así como te hablo de frente que tú me dijiste ahí la boca es grande y yo no la tengo de lujo pues fíjate que yo tampoco mi amor eso que tú me decías constantemente que muchos compañeros se dieron cuenta ay Millie tan calladita que te ves la mosquita muerta tú sabes muy bien porque tú me dices mosquita muerta ahora así como tú me ves en mi mood tranquila que nunca me he caracterizado por controversia y nunca me he caracterizado por chisme ni dime ni direte con nadie en mi carrera primera vez nunca lo he hecho ni me interesa tampoco porque eso no se mantiene en el tiempo y mi calidad profesional tú no la vas a empañar si tú quieres tú te empañas tú ahora la plataforma que se cuide porque tiene una verdadera traicionera allá señores acéptate mija no estoy en contra de los procesos estéticos pero acéptate en tu propia piel porque el que da como martillo tiene que recibir como clavo inyectándote la boca cada dos semanas yo pensaba que era natural no me bajes ese santo acéptate primero y después tú criticas no le faltaba el respeto a todo el mundo aquí ustedes lo saben y uno tratando de llevar la situación en calma no fue ni una ni dos ni tres no estoy en contra de los procesos pero todo extralimitado hace daño y da asco cada dos semanas más o menos definitivamente 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 la lealtad te queda grande después de esa locución es tensa es tensa y Nancy que está presente aquí disculpe para Nancy es un momento complicado ¿quién tú vas a decir ahora? no, no, no porque yo yo como el doble moral número uno en este programa porque yo soy un doble moral todo el mundo aquí sabe que yo trabajo por mi dinero y tengo un precio pero no quiero que la gente nos vea como envidiosos no estamos en contra de ella no queremos que fracase jamás tampoco porque se han hablado claro tal vez Michael no va pero yo que entré a la plataforma por la frecura mía y que yo tengo un tipo de actitud que yo soy desenfrenado y yo digo la cosa que yo pienso y yo creé el monstruo de Vital en que no lo entiendan porque ella no era así ella es una copia de Manola pero femenina normal porque cuando yo llegué aquí vamos a chipiar y vamos a guayar y yo como soy un tipo que picho que tú entiendes y ustedes saben lo que es pichar que yo picho para que el otro bate entendía que ella que era desenfrenada eso funciona en las redes y ese personaje el primer video que se fue viral ustedes se acuerdan cuando ese lío de Santiago se fue viral conmigo ahí luego vino lo de Ricky la vaina prendió y funcionó lo de eso ella tiene un talento en específico porque no puede ser mezquino yo no soy mezquino ni le quito su mérito a nadie explica el talento ella es analista y la gente le gusta analiza un tema y lo debate y la gente le gusta es un talento eso no lo vamos a poner a sujeto de interpretación si entendí yo en los últimos días me quité de ella en el sentido de armar la vaina con ella porque me jaló hubo inconveniente yo iba a renunciar desde empresa Carlos sabe van 5 veces pero iba a renunciar porque ella se molestó con alguna cosa que yo emitía o que decía pero es un asunto de mi personaje que soy así freco entiendo que no era la manera me dirán no porque tú te fuiste también y tú hablabas de los foques sí pero a mí me votaron de otra plataforma o sea me votaron de otra plataforma me llamó Santiago y yo me llamó el boli mucha gente y yo cogí la mejor oferta de ese momento yo entendí que no era la mejor manera yo caro leo una gran mujer me molesta los comentarios que veo de mucha gente que no la conoce y que no entiende los problemas internos que pueda tener aquí se le dio una oportunidad en ese momento se le dio exposición señores lo difícil que tú tener exposición en estos medios que te hagan caso y en un programa como este que empezó desde cero señores lo difícil que para mí que trabajo en un programa también en otro que la gente te acepte es lo más difícil del mundo y cuando este programa que ya entró que ya estaba creado que ya estaba dando los números gracias a Dios porque el dueño de esto ha invertido en todo y tiene un equipo aquí de gente muy trabajadora se le puso eso no era la manera correcta no se le tiene envidia yo de mi parte le auguro éxito tiene que tiene que tiene que cambiar la parte de esa amistad que sembraste con caro porque es que yo soy testigo de eso yo me sorprendí en el fin de semana porque caro aquí caro salía y decía a los primeros viste le vamos a cenar viste le vamos a esto viste le vamos el fin de semana para esto y yo veía esa amistad como tan bonita y estos medios como se destruyen la cosa por tal vez una persona creerse la película de crecimiento de algún momento porque se hizo viral algo y lo que no quiero es que la gente entienda que caro y este equipo tenemos algo en contra de que ella triunfe no pero no era el momento y no era la forma se debió informar tengo esta oferta tengo esto que hacemos analizarlo todo el que ha estado aquí tiene oferta yo de que llegué aquí le dije yo puedo tal día porque trabajo en tal lado y eso se habla y se dice pero no dejar una empresa prácticamente sin un talento un día que le afecta la producción de un programa eso se llama hacerle daño a la producción y la producción de aquí independientemente de que tú tengas situaciones no tiene que ver con eso tú tienes que organizarte para tu trabajo yo le auguro éxito entiendo de que ella tiene una nueva ella tiene un momento ahí muy difícil que se lo estoy diciendo hoy en día me voy a quitar los lentes tú tienes algo muy difícil porque tú te entraste a un programa donde la figura principal es él y es avasallante en el sentido de los debates no es aquí que nosotros aquí sentíamos sentíamos yo en algún momento miraba a Carol coño yo no puedo hablar porque no me deja meterme en el tema allá tú no vas a poder hacer eso la vamos a ver con otro cambio no es verdad que ella va a destacarse ahí así en los primeros días sí pero doble jota le pasó lo sintió yo he ido ahí a debatir con Santiago Santiago un tipo frontal y fuerte entonces cuando tú eres así el único que ha podido machacar y es doctor Natra pero tiene 20 años de amistad entonces tú tienes que saber que ya tú entraste ahí a una cola ya tú no eres cabeza ella va a ser ahora ella va a ser ahora el reemplazo nada más y nada menos que de Jessica Pérez y de Sabrina Gómez coño es muy fuerte yo chicos si me dan las palabras porque me siento como un pecesito en el agua y yo con nosotros pasa por aquí pasa por allá mira en varias ocasiones yo sentía que ella se burlaba cuando escuchaba de mí términos muy complejos que quizá en su mente no estaba en su registro o simplemente no tenía un vocabulario tan amplio lamentablemente yo te invito en lo adelante a hurgar a buscar sinónimos antónimos que te vayas preparando aquí en muchas ocasiones también te corregíamos fuera de cámara y se hacía todo con humildad pero eso le molestaba o sea hasta el punto de que se burlaba de mí sin embargo cuando en cabina recibíamos personas con cierta calidad profesional más elevada ella misma decía no Milly entonces en la vida tú tienes que tener coherencia y tienes que saber decir cuando sí y cuando no y en ese sentido quería hacer ese señalamiento no es envidia para nada para nada en lo absoluto le auguramos éxitos ahora lo mismo que criticaste en su momento a doble jota tú nadaste muchísimo pero moriste en la orilla no es que no cayeras en manos de la persona que hoy es tu jefe y que en su momento te humilló diciéndote cara de cerdo no es que no llegaras allá porque si esa era tu aspiración y tu sueño y tu deseo perfecto pero tú tienes que aprender a tener un filtro y aprender también como profesional a ser coherente porque la credibilidad es lo que te va a preceder para tu poder continuar y al final era spanglish mil y con sus palabras ser buscadas o sea yo no tengo la culpa mi amor realmente para aquí ser juez y parte porque estoy como que cuando tú no dominas un tema estás perdida imagínate viviendo afuera y no estando adentro del grupo hablando de la parte es verdad no di lo que tú quieres yo respeto a ti hablando de Vitaly me monto en la ola la conozco como persona es también mi amiga le pregunté a Carol si esto es parte de redes si este es un show mediático que está montando entre los foques usted de la máxima y Carol me dice no hermana ella nunca me dijo que se iba realmente me sorprendió muchísimo de ella a la Vitaly que yo conozco a la persona humilde a la persona colaboradora sencilla empática no no a esa bueno ella la conocía antes del sonidito antes no antes de la última vez que bueno la vi en día pasado hace como cuatro o cinco meses pero la última vez que compartí con esa Vitaly estaba embarazada que fue el cumpleaños de Jen Quesada antes de Jen Quesada ahí se ha residido esa niña tiene dos años de semana santa la última hija de Jen tiene dos años ella estaba embarazada en el año dos mil veinte ahí fue que yo la vi y estaba embarazada pero esa Vitaly humana que yo conozco la desconozco con todo lo que ustedes han dicho y con realmente lo que han expresado recuerda que los diez años de amistad que yo tenía con ella era lo mismo que yo conocía exacto esa persona tranquila sumita chévere todas nos juntábamos iban a mi bar a seis nueve bar con Coy que era su esposo el papá de su primera niña y todos compartíamos con humildeza Vitaly la desconozco por lo que están diciendo y hablando de la parte de juez y parte he escuchado la opinión de cada uno y realmente los chicos están bien dolidos y no es no se nota la envidia aquí lo estoy presenciando no es porque para quedar bien que Santiago con ustedes no estoy presenciando que no es nada de envidia es más el dolor del compañerismo que tenían con Vitaly como la aceptaron y también me da mucha pena con los grandes integrantes de esta compañía ya sea producción el dueño de la plataforma y tú Caro que has sido quien inició este proyecto que Vitaly realmente no se haya expresado y haya dicho familia toca volar me toca ir me toca emprender emprender un nuevo vuelo realmente a lo foco que no es para nadie un secreto de que es la plataforma número uno a nivel nacional e internacional lo hemos reconocido exacto lo es hay que dársela hay que dársela porque lo es y ver un compañero que transfiere de una plataforma pequeña como esta que apenas está iniciando comparado con a lo foco verla brillar donde está hubiese sido hoy sería el tema diferente chulo hoy estuvieran ustedes aplaudiendo quizás hasta estuvieran publicando una foto o una historia que chulo la nuestra no se que de verdad me engranojo ¿sabes por qué? porque yo yo voy mucho con la lealtad yo voy mucho con el agradecimiento y como dijo Karol yo agradezco mucho a Telemicro Telemicro fue lo que me hizo a mí desde los inicios Nancy Medrano la marca es Nancy Medrano por Telemicro o sea Telemicro me llama para cualquier cosa y yo sin tener que pagarme ni un peso yo estaría ahí para servirle hace unos meses me cancelaron de esa empresa y aún cancelándome ellos yo como siempre hablé bien de la empresa es que no puedo no puedo hacer lo contrario aunque me hayan votado aunque me hayan cancelado de mi boca nunca jamás nunca jamás va a salir algo negativo ni grupo de medios Telemicro ni de su presidente el señor Juan Ramón ni de las personas que allí adentro me apoyaron me respaldaron y me dieron oportunidades para que yo creciera dentro de la empresa y yo soy hoy por hoy Caro Brito una figura posicionada que pudo arrancar con este proyecto y mire por donde vamos gracias a Dios por Telemicro como uno se le puede olvidar eso a la gente no se le puede olvidar quien te dio la mano quien te abrió las puertas cuando tú estabas tocando puertas a puertas y te la estaban cerrando y quiero resaltar algo Carol quiero resaltar algo si bien es cierto que la plataforma de Aloe Fokker como estaba diciendo Manolai y estaba diciendo Michael es muy agresiva Aloe Fokker es muy agresivo hasta entrevistando a los que invita a su programa yo espero Vitaly le voy a dar un consejo de verdad mi querida Vitaly yo espero que realmente des la talla que realmente vocear y vociferar no es suficiente Aloe Fokker exige más de ahí y poder suplantar a una Jessica Pereira y a una Sabrina Gómez o sea el reto para ti ahora es el triple me arriesgo a decirlo hay una responsabilidad sobre sus hombros mayores exacto y recuerda el sonido es pasajero el sonido es pasajero voy a poner un vivo eso se mantiene y se sostiene con credibilidad y con conocimiento y voy a poner un vivo ejemplo de que el sonido es más pasajero que un ave volando y pegada de un avión y de las turbinas recuerden a Ronnie Jiménez o sea es un vivo talento de Aloe Fokker lo adoraba a los Fokker era controversia tras controversia hasta que un día dejó de sonar hasta que un día dejó de dar los números hasta que un día por la falta de credibilidad de él aunque siento que es un muchacho que si ha dado el todo por el todo para pertenecer pero a veces la credibilidad da mancha mucho en estos medios lo que le ha pasado a Enrique que no tiene credibilidad exacto lo que ha pasado también con Enrique que el día pasado tuve un gran inconveniente con él me decepcionó muchísimo como amigo como compañero maltrató nuestra hermandad no sé ustedes vieron eso que sucedió si te hicieron amado besito él no debió decir que él tuvo no puedes decir eso jamás lo vuelvas a decir estamos hablando de la credibilidad estamos hablando de la credibilidad y él no dijo besito él dijo claramente que se acostó conmigo o sea a lo claro lo dijo Enrique Crespo y Enrique Crespo de verdad eso eso me puso a llorar como tú no te imaginas me dio depresión porque yo tengo una familia yo tengo hijos a quien debo de rendirle tributo y respeto tengo una pareja que también ha compartido con Enrique ¿eh? ¿qué está pasando aquí? una locura no es que se ve feo que su marido le enfrente y le diga tú nunca me contaste esto yo he compartido con Enrique y Enrique y yo nos hemos comentado y nos seguimos o sea a este nivel para Enrique venir y decir tan bajeza increíble hay que buscarle ayuda a ese muchacho fue increíble la cosa más bonita que puede defender un profesional yo diría dentro del ejercicio es la credibilidad independientemente del área que escoja cada quien si te vas por entretenimiento si te vas por espectáculos si vas a ser lectora de noticias eso tiene que ser tu carta de presentación no es simplemente una viralidad del momento o generar números o views que me atacaron de esa manera en el corte que lamentablemente publicó Tornicleto igual que muchos memeros en la República Dominicana que afortunadamente se ganan la vida de esta manera oigan esto afortunadamente haciendo bullying pero nosotros como comunicadores que es básicamente la rama donde ellos se apoyan más a nivel de sus vídeos clips cometemos errores y metemos la pata entonces de eso viven los memeros yo cuelgo el vídeo igual que mis compañeros y que mucha gente que hoy pues se está haciendo eco de esta noticia y los comentarios fueron básicamente la envidia no necesito sentir envidia mi carrera no se ha basado nunca en envidiar el éxito el éxito de los demás ahora bien cuando tú conoces entonces la que hoy se está victimizando como eso que conocí yo que para mí fue un bálsamo de hielo y descubrí que por debajo estaba jugando con mi trabajo ay yo dije no espérate entonces la gente no entendía la actitud en mis palabras Vitaly tiene un reto muy fuerte como lo decía claro y el reto Vitaly de verdad para ti en esa plataforma no te van a tener ningún tipo de Santiago Matías no le tiene consideración a nadie ahí ahí tú vas a tener que jugártela con él porque es un profesional no le da mente a compañerismo no le da mente de que tú eres mujer en el sentido de que eso es lo que le ha resultado como persona lo conozco y lo he tratado y él realmente es 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 una persona muy colaboradora porque la verdad hay que decirla pero como profesional Santiago Matías es súper exigente de la forma de atacar a cada uno de sus compañeros y contigo no va a ser la excepción de verdad que no así que de verdad te auguro todo el éxito del mundo yo particularmente no puedo no puedo hablar en general estoy muy feliz por ti por haber entrado a esta plataforma pero realmente estoy un poco decepcionada por lo que he escuchado de tus compañeros que me invitaron aquí por primera vez vengo y me choqué con esto y estoy como entre el espada y la pared pero de verdad te deseo toda la suerte del mundo y que realmente des la talla en esa plataforma después de que colgaron la fotografía de ellos dos juntos yo recibí tantas llamadas y mata wow yo recibí tantas llamadas de colegas del medio que tengo la confianza pero el pueblo mira tantas llamadas de colegas del medio mira diciéndome te lo dije y ese te lo dije quilla y duele porque me quedé en cada una de las llamadas con la boca porque apostaste a ella sin palabras porque yo no sabía ni que yo les iba a decir a ellos cuando ya anteriormente en ocasiones personal o en llamadas o hasta por diem el señor Manolay mi amigo de muchos años siempre me lo dijo incluso delante de ella de ella aquí mismo estando él ahí y ella aquí le decía tú eres una hipócrita le decía tú estás haciendo algo por detrás loca cuando se destape él lo decía wow pero no solamente él yo te mostré todas las llamadas de diferentes colegas de diferentes plataformas me llamaron para decirme te lo dije y yo realmente ni supe duele y molesta incómoda ni supe qué decirles porque yo no me esperaba eso no que creciera o que se fuera para otra plataforma eso lo puede hacer todo el mundo cuando desee es el hecho de que lo haya hecho valga la redundancia por detrás de una forma desleal ¿me entiendes? que haya como que cuadrado todo que amarró allá primero para soltar aquí porque dilo con con los compañeros dilo con humildad miren me reuní con tal persona negocié hablé voy a voy a intentarlo allá voy a iniciar en ese proyecto voy a ver qué tal me va chévere pero al final ese fue el desenlace hubo una serie de factores que obviamente nosotros identificamos como equipo como sus compañeros de que estaban haciendo al al mismo tiempo dígase simultáneamente otras cosas por debajo entonces como es el asunto es aquí o es allá entonces ya luego cuando ella aparentemente siente la presión pues decide tomar en cuenta o en consideración la propuesta que en su momento supongo le hicieron que en su momento